Estos son los platos presentados por algunas socias de la Asociación de Mujeres Caracena... ...en el concurso gastronómico de este año. Son ya 18 años los que esta asociación lleva celebrando esta actividad... ...que es su actividad estrella según la propia presidenta... ...aunque este año la participación no ha sido tan alta. ...a actividad estrella de la asociación que nos gusta mucho a las mujeres y a todas... ...y bueno, unas veces hay más participación que otras... ...este año había un poquito de menos participación... ...pero bueno, había mucha calidad, siempre hay mucha calidad. Este año también las cosas muy elaboradas, lo que ha ganado es... ...porque una mermelada casera que tiene mucho trabajo... ...la gente, el jurado valora eso mucho... ...no es solo decir lo que es el plato, sino lo que va detrás... ...el trabajo y la elaboración tan grande que tienen las cosas... ...y las tartaletas que han ganado pues son caseras, hechas a mano... ...todo eso lo valoran muchos jurados... ...y entonces no es solo el sabor de que esté más bueno o menos bueno... ...sino el trabajo y la elaboración de las cosas... ...y nada, yo muy contenta y la gente muy contenta... ...y echamos un ratito muy bueno... ...y para nosotros, para la asociación hoy es un día muy bonito y muy especial. En la entrega de premios estuvieron presentes... ...el alcalde de Aracena y la concejala de Bienestar Social... ...las ganadoras consiguieron como premio... ...la asistencia gratuita a la cena de Navidad... ...un premio casi simbólico para la gran implicación... ...que tuvieron las premiadas y no premiadas... ...con platos de gran elaboración... ...que muy difícil se lo pusieron al jurado. ...cosas muy elaboradas... ...no es solo esto está más bueno que esto... ...sino que ha habido cosas muy elaboradas... ...han traído la gente cosas hechas muy elaboradas... ...porque también aquí se valora que sea de la sierra... ...y que sean cosas que no se hagan con máquinas... ...que se haga a mano, que se haga... ...que es muy fácil por ejemplo hacer unas natillas en la Thermomí... ...o un arroz con leche en la Thermomí... ...que sale buenísimo, que yo no le quito su mérito... ...pero el jurado valora más... ...la que ha estado en la hornilla y una hora dándole vuelta... ...la arroz con leche y no la que lo ha hecho en la Thermomí... ...entonces pues eso sí que se valora... ...veo yo que yo no hablo ni nada... ...pero yo veo que entre ellas lo valoran... ...muchas, pues este es a mano, pues este no es a mano... ...entonces en eso sí que ellos valoran más las cosas". Y estos fueron los platos elegidos... ...el segundo premio de comida típica serrana... ...se lo llevó Dolores Parrillo... ...con estos pimientos confitados con queso... ...el primer premio de comida típica serrana... ...Rafaelita Nogales, con secreto a la naranja... ...el segundo premio de postre se lo llevó Luisa Ramos... ...con este postre a la reina... ...y el primero, Loli Guerra, con postre de calabaza... ...en repostería el segundo premio fue para Cris Picanterla... ...con sus tartaletas de crema y nuez... ...y el primer premio de repostería para Dolores Pando... ...con su tarta de piña. Satisfechas las ganadoras mostraron a cámara sus platos... ...y a continuación dieron a probar al resto de compañeras. "...una convivencia, esto es una convivencia... ...esto le decimos concurso por llamarle algo... ...pero no, esto no es una competición ni es nada... ...esto es simplemente aquí estamos compañeras... ...estamos amigas y pasamos una tarde estupenda... ...y esto cómo se hace, y la otra cómo se hace... ...pues a mí no me sale así de bueno... ...y nada más, echamos un rato bueno entre nosotros y se acabó... ...hay gente a lo mejor que si no gana... ...también a lo mejor se molesta pero... ...que aquí no venimos a ganar nada ni nada... ...aquí lo único que ganamos es la cena de Navidad... ...los tres primeros premios... ...bueno los seis primeros premios... ...pues ganan la cena de Navidad... ...pero vamos que tampoco es una cosa grande ni nada... ...y es por participar y por convivencia... ...esta una tarde de convivencia, es lo que buscamos". Es la gran fiesta de la gastronomía de la Asociación Caracena.